Saludos mundo. Somos Anonymous. Soy Anon5598. Joder a México. No sé qué es peor. Si el descaro de la administración de Peña Nieto al mentir cuando prometió que con la reforma energética bajarían los precios del gas, luz y gasolinas, o la terrible ingenuidad de los mexicanos que creyeron el engaño. En este país los pobres se hacen más pobres y los ricos más ricos. Según el gobierno de Peña Nieto, subir la gasolina es saludable económicamente, pero subir el salario mínimo es inflacionario. ¡Ah caray! ¿De la salud de quién hablamos? Preguntó irónicamente el escritor Álvaro Enrique en las redes. No chinguen. Somos un país petrolero que estúpidamente importa las gasolinas que consume. Es como sembrar aguacates e importar el guacamole que alguien más nos vende más caro. Así está nuestro desmadre energético. Nos están saqueando. Suben las gasolinas, el gas, la luz y con ellos todos los productos de primera necesidad que dependen de estas energías. Sube el dólar pero al salario mínimo ni lo tocan. Resultado. La inflación llegaría a un 4 o 5%. Que la paguen los jodidos mexicanos, esos que se tragan cualquier cuento. El nuevo gobierno de Veracruz anunció después del robo de Duarte que condonará multas a los que durante años no las pagaron. ¡Ah, chinga! ¿Y los que sí cumplieron que se jodan, no? Moraleja. Hazte güey con las multas, al cabo de unos años te las perdonarán. ¿Y qué beneficios tendrán los que pagaron? A ellos les aplicarán, la ley de Herodes, o te chingas o te jodes, eso hermanos también es joder a México. Peña y su mensaje. En el año que viene afrontemos la adversidad con unidad. Unidad. ¿Y encima quiere que todos nos unamos en torno a él? ¡Qué poca madre! Seguiremos informando.